Hola mis amigos, yo me llamo John McEwan y voy a contarte sobre mi viaje a la República Dominicana. ¡Vamos! El 25 de agosto, 2016, mis amigos y yo fuimos a la República Dominicana. Nosotros fuimos para el cumpleaños de mis amigo Jeff. Nos despertamos a las 5 de la mañana. Tuvimos que prepararnos y comimos el desayuno y salimos para el puerto. Fuimos a John F. Kennedy con nuestras maletas. Subimos al avión y volamos a la República Dominicana. Cuando llegamos ahí, mis amigos y yo nos damos en el océano. Nos sentamos en la playa y bebimos muchas cervezas. Fuimos divertirse. Fuimos en la ciudad de Punta Cana, es muy bonita. Fuimos al Hard Rock Café y otras tiendas. En la noche, en el hotel, nosotros bailamos con nuevos amigos. Hizo mucho bueno y sol. Hizo mucho viento en la playa, pero me gusta mucho. Mis amigos y yo fuimos al restaurante para cenar. Nosotros necesitamos unos pantalones y una camisa, porque es muy elegante. Primero, comimos la merienda. Los camarones con salsa, mi favorito. Para la cena, comí un bistec con papas asadas y espárragos. Mi comida es muy buena y salí contento. En el momento en que pensamos, este viaje no puede ser mejor. Me divertí mucho en la República Dominicana. No puedo esperar volver. No puedo esperar. No puedo esperar.